Se viene desarrollando la gran parada militar aquí en la avenida Brasil. Nosotros estamos ubicados en la cuadra 9, en donde estamos observando, al igual que el público asistente, del espectáculo por este desfile. Precisamente hace instantes se ha sentido un movimiento sísmico, prácticamente que ha remecido el suelo. Varias personas se han percatado, incluso en los edificios de al frente, de las personas que están ubicadas en la azotea, se ha visto un poco de alarma y se han levantado todos un poco angustiados, pero sin embargo se han mantenido ahí, en ese lugar, para poder observar el espectáculo tranquilamente. Sin embargo, creo que hay que anotar que este ha sido un movimiento que se ha sentido relativamente fuerte desde nuestra ubicación, que es en la calle. En la calle se ha sentido regularmente fuerte, es comprensible que quizás en un cuarto o un quinto piso se haya sentido un poco más. Entonces, muy al margen de eso, todo se viene desarrollando con tranquilidad. El desfile continúa. En este momento se viene ofreciendo un espectáculo. Están marchando prácticamente una delegación del ejército peruano, lo cual obviamente tiene al público bastante eufórico y constantemente viene aplaudiendo este espectáculo.